¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo de Nueva Cuenta con muchísimo gusto. Vamos a compartirle las condiciones en la temperatura. Comenzamos con las condiciones actuales. El termómetro marcando entre 16 y 17 grados centígrados sin probabilidad de precipitación al momento. Pero bien, si usted tiene alguna actividad al aire libre en estas próximas horas, vaya muy bien abrigado porque el descenso se hará, el descenso ligero en la temperatura se hará presente a las 9 de la noche con 12 grados centígrados. Vamos a conocer ahora las condiciones, estos detalles que son muy importantes. El viento en calma, 12 kilómetros por hora. La presión marcando los 1,023 milibares. Ahora bien, vamos a revisar también estos factores muy importantes. La visibilidad en 16 kilómetros, humedad por debajo en 21 por ciento y la visibilidad en 56 por ciento. Vamos a conocer los detalles para la siguiente jornada, para la jornada del día de mañana domingo. Comenzamos la jornada con nuestra temperatura mínima de 9 grados centígrados sin probabilidad de precipitación. Ya para las 12 del mediodía comienza a elevarse la temperatura registrando 20 grados centígrados. Y es para las 3 de la tarde cuando tendremos nuestro valor máximo de 26 grados centígrados. Ya para las 10 de la noche desciende ligeramente la temperatura marcando 19 grados centígrados. Ya para esta jornada del día de mañana no se espera probabilidad de lluvias. Por si tiene algún evento al aire libre lo puede hacer sin ningún problema. Día lunes, inicio de semana mínima de 15 grados, máxima de 30 grados centígrados con condición en el cielo soleado. Martes, condiciones en el cielo medio nublado mínima de 20, máxima de 33. Aquí hablamos de condiciones muy agradables y calurosas para estos próximos días. Miércoles, condiciones en el cielo medio nublado mínima de 20, máxima de 23 grados centígrados. Para el día jueves, mínima de 21, máxima de 33 grados centígrados. Ahora bien, vamos a conocer la imagen del satélite. Vamos a observar cómo estos factores van a estar cambiando. Hablamos del frente frío número 33 de la temporada, que en estos días que pasamos ya eran valores de un dígito. Como lo comentábamos ahora, para el norte se recuperan las temperaturas considerablemente. Hablamos del frente frío número 33 de la temporada, que ya se encuentra como estacionario. Y es así que para la península de Yucatán, para el sureste de nuestro estado, van a presentarse lluvias durante estos próximos días. Vamos a conocer ahora las condiciones para estas zonas colindantes. Hablamos de Ciudad Victoria, 12,29 grados. Saltillo, Torreón y Monclova, mínimas de tan solo un grado, 7, 4 y 6 grados como mínimas. Y rondando máximas de hasta 24 a 28 grados centígrados. Para Reynosa, 12,28. Matamoros, 13,25 grados centígrados. Vamos a conocer la actividad solar. La salida del sol fue hoy a las 7,15 de la mañana y la puesta a las 6,38. En unos segunditos ya tendremos la puesta, dando así una totalidad de luz solar de 11 horas con 23 minutos. 18 de febrero y nos encontramos en el día 49 del año. También me despido, no sin antes informarle acerca de la fase lunar. Nos encontramos en un hermoso cuarto menguante. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros. Tenemos muchas más noticias. Buenas tardes.